Buscará el centro Martínez, mete el centro nomás, bueno para Fures Mori es el gol, eh Fures Mori es el gol de Villalba, es el gol del Keco Goooooool 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 River, el Keco Daniel Villalba Antes había penal contra Fures Mori, toda todita, toda la hizo Diego Martínez El gol lo marca el Keco Daniel Villalba con suspenso, tras el manotazo de la mano derecha de Nereo John Payne, gana River Y se mete en semifinales de la Copa Argentina, a los tres minutos del segundo tiempo, River 1 San Lorenzo del Magro 0, Daniel Keco Villalba, el autor del gol Una muy buena gestión por la izquierda, la pelota era para Funes Mori, lo derriban, no queda en buena posición para pegarle la pelota Esta deriva se acerca a Villalba, que define magníficamente Cruza la pelota al otro sector, donde estaba ubicado Champagne Y rica de la cancha de San Lorenzo Florio Y a Babilia está habilitado Funes Mori Oooooooool Gooooool de River El violl hizo Funes Mori, el autor del gol a los 33 y medio River empieza a liquidar la serie River se mete en la semifinal River 2 San Lorenzo de Almagro 0 Rogelio Funes Mori el autor del gol Este gol que le permite consolidar a River Este sueño de llegar a jugar con Racing por la semifinal Entró Funes Mori Ahora sí tuvo puntería Tuvo espacio Llega frente a Champagne Llega frente a Champagne